¡Mi gente! ¡Muy bienvenidos a mi canal y estamos en Rainbow Siege! Tenemos nueva colección Nueva, nueva, nueva colección De Dr. Curse, de paquetes de Dr. Curse Tengo que decir que se filtraron Hace un tiempo y esto que veis aquí De 0 de 33, es decir que son 33 Nuevas skins Solo hacen ver o meter un Mojón, ¿vale? Lo siento mucho Ubisoft, ¿por qué? Porque si hay 33 nuevas skins Amigos, sabemos Que son todas malas, ¿vale? ¿Por qué? Recolor, recolor, recolor Lo bueno, que han metido 3 nuevas Que son increíbles, la verdad, de hecho Mini spoiler, justamente arriba a derecha Ya podéis ver esta skin, ¿vale? ¡Sorpresa! Es Fenrir, nadie lo sabía Lo dicho, tenemos esta skin por aquí Que es para Fenrir, llamada Lunar Luego tenemos esta por aquí Que es Semblante Misterioso, ¡qué guapo! Con las cruces ahí de maquillaje Tiranía sin cara Pues sí Dice lo que O sea, cumple lo que dice, increíble, la verdad Para los mismos Y luego ya estas son totalmente repetidas ¿Vale? Esto también te digo una cosa Y bueno, ahora lo comentaré Vamos a ver primero todas Y ahora comento Esto es un recolor Esto más de lo mismo Es decir, un recolor es una skin Que ya sacaron Y lo único que han hecho Ha sido cambiar el color ¿Vale? Al igual que con esta Y al igual que con este ¿Vale? Este si os acordáis Es la skin Bueno, de hecho vamos a verlo si queréis Es bastante notorio De hecho Es de mis skin favoritas De eventos como tal De Halloween Por esto ¿Vale? Lo he dicho Estaba muy guay Y muy luminoso Y ahora te sacan el mismo Pero de otro color Personalmente Una mamarrachada La verdad Lo siento mucho Lo siento mucho Pero no se hace la cosa mal Hay que decirlo Vale, vamos a ver esta Que no la hemos visto Se llama Nosferatu Haciendo pues obviamente Un poquito ahí de De un poquito bastante referencia A los vampiros A Drácula Está chula Está chula Me gusta, me gusta Ah, mira, mira Uy, mira la sangre corriendo No Mira, mira, mira Mira la sangre corriendo Me gusta, eh Por cierto Esto para la gente Que esté viendo este vídeo Estamos en directo En Twitch Con drops de Rango's Siege ¿Vale? Donde dan Bueno, mira, ya que estoy Lo comento ¿Vale? Estamos dando este bundle ¿Vale? Se va dando parte por parte Eh, parte por parte Pieza por pieza Por semana ¿Vale? Pero en resumen es esto Que esto es otro recolor Al menos te digo una cosa Esto es el recolor De una skin que ya hubo Creo que fue en 2022 2023 2021 No recuerdo Pero al menos esto Te lo dan gratis De lo que yo me quejo aquí Es de que esto Te lo están cobrando ¿Sabes? Te lo cobran a 300 créditos ¿Cuánto te cuesta esto? 9.000 créditos Personalmente Mira, voy a quitar un momentito Esto de aquí arriba Tengo 115.000 créditos Me podría comprar De sobra esto ¿Me lo voy a comprar? No Porque estoy totalmente en contra De hecho hice exactamente lo mismo Con el evento anterior Estoy totalmente en contra De que no tomen por tonto Y que metan skins Recoloreadas Lo siento mucho Lo que voy a hacer Va a ser meterme en la tienda Le voy a comprar directamente Esos punters Porque sí ¿Vale? No voy a comprármelo Lo siento mucho A no ser No, no creo No creo que me lo compré De hecho voy a hacer una cosita Vale, esto por aquí Era este Venga, obtener paquetes No, sí No voy a comprarme nada Y luego me lo compro Vale, ves Es que esto es una locura Claro Es que esto lo hacen Porque son unos perros Claro Digo, a no ser No me la voy a comprar A no ser que Pues que hagan esto ¿Qué ocurre? Tienes que conseguir Tienes que comprarte Los 33 paquetes Para que tengas esta King Que encima esta King Pues esta chula Es que son Son unos perros La verdad Son unos perros Son unos Fenrir de la vida Qué guapa esta King Me parece chula Bueno, está un poco mal hecho No La verdad Cuando vi la imagen Que la imagen es espectacular De hecho mira Lo siento mucho Pero voy a enseñar esta imagen De Digamos Su retrato ¿Vale? Vais a ver qué guapo está Y lo que es realmente Mira Esta es la imagen Vale, tú ves esto O sea, tú ves esto de aquí Y dices Hostias, qué guapo, ¿no? Qué chulo Claro, y luego tenéis esto Como madre mía ¿Qué ha pasado? O sea, por cierto A ver, pues Intiéndelo mucho Habrá que comprárselo Han podido En el anterior Era una mierda lo que daban Pero aquí habrá que comprárselo No sé, ya veré qué hago Bueno Bestia desatada Cazabrujas Y gótico occidental Este Oh, qué guapo este, no Uy, qué guapo lo de las calaveras Aquí Nos recuerda un poco a Gears of Wars Yo creo que sí, eh O sea, ese detallito ahí De como esa calavera Puesta Detallito Detallazo O lo de Halo De Halo Vale, es que esto no va ni a verlo ¿No? Yo creo Y esto Ah, mira Bueno, esta también es nueva, ¿no? O sea, si caros que De los nuevos personajes sí que hay Vale Ay, pero esta no estaba ya Esto no es uno skin Que tenemos actualmente Cuchillo de bundle Es solamente para esta pistola Ah, es para todo Vale, vale, vale Para todo ¿Por qué no pone aquí universal? No me lo pone Vale Bueno, bueno Vamos a hacer una cosa Eh, han podido conmigo La madre que los parió Voy a comprarme todo Me cago en la madre que los parió No quería, eh No quería Pero bueno No quería Maldito Perro del rincón Vamos a abrirlo todo Va, de hecho Vamos a poner aquí la musiquita Que la tengo quitada Ahí está Quito esta Tiene la puesta de musiquita A ver que toca Así lo hemos viendo todo Lo he dicho Está bastante guapo, tío Cótico occidental También te digo Me lo he comprado Porque hay más cosas De las que pensaba Que iban a haber, eh Vale Esto del Fenrir Está bastante guapo Lo voy a equipar Como un campeón Vaya No voy a ni mirarlo Bueno Ah, claro Digo Que esto me suena muchísimo Claro Que esto lleva filtrado un mes Claro, por eso me suena Oye, está tan guapo, eh Del Fenrir Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Pero esto si no recuerdo mal Fenrir se llama así Por la mitología Que era este lobo Que se comía el mundo O algo así Mitología no lo diga así, ¿verdad? Este lobo ahí Este perro lobo De ahí Que tenga ese lobo y tal Fin inevitable Ay, no he visto bien eso Bueno, a ver ¿Qué es esto? Está guapo Está guapo, tío Tiene Tiene mucha esencia, tío Esencia de Pues eso De Halloween Terror Película de De Mike Mayer De De Chupiernes 13 Película de terror Vaya Si nota que quien la ha hecho Le gusta ese género Me gusta, me gusta Se nota cuando alguien Le pone cariño Lo que hace Se nota bastante Mira, mira Esta está guay Esta guay Mola bastante Las que sean recolores No quiero ni verlo Atrás Satanás Espíritus oscuros Mamma mía Qué pocas ganas He trabajado O sea A ver Lo que han hecho Ha sido Ponerle manchas negras O sea La skin base Ponerle manchas negras Bueno Se ven aquí Como unas huellas Pero Qué absurdo No Es decir Han querido hacer Como Como se llama El juego este Death Stranding Es que Como que se ven así Las huellas De donde van pasando Y tal La skin de tenemos Me recuerda Al cazador de brujas De Warhammer Vermintine Lo tengo para ir El Vermintine Tío Me flipa Warhammer Está guay De hecho Me he comprado esto Porque al final Eran más skin De las que pensaba Que iba a haber Esto es Una bombarrachada ¿Esto qué coño es? No me jodas No quiero ni verlo Es de accesorio No A ver No creo que fuera de accesorios Creo que era de arma Era skin de arma ¿No? O era skin de accesorios ¿Cómo os visto? Porque si era de accesorio No he visto una mierda Bestias a todas Bestias a todas La sangre Por fin se han atrevido Esta skin en China Será así Con la sangre Porque en China Está bastante prohibido Todo ese tipo de cosas Esta está bastante guapa Lo digo Esta está muy guapa Es que esta Está brutal La verdad De hecho Es como ¿Qué sentido tiene De que una skin Se la ocurren tantísimo Como esta La del Deimos y tal Y ya no es que la skin Este guapa o este fea Es que tiene muchos detalles Es decir Esta pintura así Con este efecto De textura De madera antigua Como Pasada Corrida por el tiempo Tío Son detallazos Luego te pones a ver Incluso Mira Este detalle De la sangre Aquí Estas gotas Así como en textura ¿Vale? Que no textura al final ¿Vale? Pero bueno Hace ese efecto De textura Con las sombras Las luces y tal Hace muchísimo contraste Luego con las skins repetidas Estas Tío Y pones esto Como Vale tío A ver Las nuevas Están muy curradas Es que Lo que han hecho Ha sido Sameado en la cara De los que hicieron El diseño de las anteriores ¿Sabes? Personalmente Lo siento mucho Bueno Bueno Lazo Oscuro Es de Halloween Es un lazo Vale oscuro Que estamos en Halloween Mira esto guapo Por ejemplo Está guapa tío Está guapa Y la mala sangre Se ve como sangre tío Se nota Me gusta Me gusta Me gusta bastante tío Con los zarpazos aquí Esto No sé exactamente qué es Tiene pinta de constelaciones O algo así Pero no tengo mucha pinta Porque esto son estrellas Y esto me imagino que será algún tipo de constelación Etc Puede ser la luna llena Pues en fin Podría ser Está guapa Está bien hecho tío Está muy guapo tío Está guapo Está guapo El del año pasado Ni me acuerdo de qué color era Pelotrampa Por la cara pelotrampa Ves Mira esto Detallitos Es que joder En Halloween Si vas a hacer algo de ese estilo En plan de miedo Coño Le pega algo realista No le metas unos colores Super chillones Que no pegan en ningún lado tío Pero todo esto Muy bien muy bien Oye Lo he hecho Enhorabuena a los diseñadores Al diseñador que ha hecho esto Incluso Tanto al que ha hecho la idea Como al que luego la lleva a cabo Increíble eh gente De 10 Ahí está y no Ahí está y despídanlo Me siento mucho O sea ahí sí despídanlo La verdad Lo siento Si es el mismo Despídanlo también ¿Cómo no se han negado a hacer eso? Es que me he pagado en caramelo Tienes razón Si te ha pagado en caramelo Esto iba a decir Yo lo he visto Que no hay filtraciones Bueno está bien De hecho es el mapa Bueno es el mapa Que hay actualmente Pero es el mapa antiguo De parque de atracciones Y eso lo que yo Que se lo que se lo Este está guapo tío Muy chulo eh Uy que bien Estaba como sin texturas He dicho Uy que mal está Pero no no Se ha texturizado bien Se ha metido a niquidez Muy guapo este eh Semblante misterioso Es un poco gótica culona eh Si 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 Ay yo pensaba que era para Twitch Pero no es Twitch Es Sofía Por la cara tú Me gusta Esta gótica culona Me gusta la verdad Me ha gustado Gótica culona Aprove Es más Grandes Raiden Esta creo que ya la teníamos Bueno esta por ejemplo Si que es una skin Que bueno Que está bien Me gusta Lo que pasa es que es demasiado Como muy Muy de cartón Muy de dibujos animados ¿Verdad gente? Esto no sé No creo que sea revista No lo veo revista Mamá Es que está bien guapota En gótica occidental Mejor dicho En gótica culona Llamada lunar Lo he dicho El retrato está guapísimo La ejecución Es que lo siento mucho ¿Qué es lo que ocurre exactamente En Ubisoft? Para que hagan tan mal los pelos Os lo juro Creo que no ha hecho Ni un solo operador Con los pelos Bien hechos Todos parecen Pues esto Mira esto Están hechos por capas Está mal hecho No sé Está horrible Y encima este Un skin Que encima esto pelo Pues ya me contarás No sé Me esperaba bastante más de este Te lo juro Me esperaba mucho más De este De esta skin Mucho más La verdad Y más viendo ese retrato Que lo yo viendo De hace un tiempo De hecho el que tenéis justamente Allí arriba a la derecha Con el sorteo Que por supuesto Aquellos que suscriban Participarán en un sorteo De 5.000 créditos De Remus y Siege Que se darán al final del mes Y si eres de Xbox Y ganas en el sorteo En lugar de ser 5.000 Son 16.000 Y no callao No, ya está ¿Ves? Y me llevo la prueba Necesito la cuenta Concentración invocadora ¿Y por qué está de este lado? Mi TOC Me hace ¿Sabes? Convertirme un poco En hombre lobo ¿No? Es decir Esto está hacia acá Y esto está hacia adelante Porque O sea O está la cabeza Hacia allá ¿Vale? Es decir Está o mirando para la izquierda O mirando para la derecha Pero no para acá Tío ¿Esto qué es? Y el último De verlo Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Gente lo siento mucho Teniendo Este de aquí Este Que encima Mira la diferencia Es que no está Ni el brillo metido Tío O sea Tú ves este Y dices Hostia El verde ese es redactivo Mira cómo brilla aquí Gente Mira aquí cómo brilla Ese verde redactivo Esto es una mierda Está apagado No Chico No No sabes Encima joder Le haces un recolor Le haces un recolor Hazlo bien ¿Sabes? No 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 Esto es Esto es una locura Amigos Esto es una locura Tío Bueno gente Tenemos ya todo esto Bueno Ahora que tenemos Ya la colección completa Vamos a ver la que nos han dado ¿No? Reclama tu recompensa ¿La reclamamos? Reclamar Recuerdo Uf Recuerdo abajo Uf Oh si ya recuerdo Vale vale Pues muy guapa A ver está chula Y Te digo no me arrepiento Yo no he comprado la colección Personalmente no me arrepiento Porque al final Creo que Con las skins que hay Y tal Bueno superan a las que han sido Recoloreadas O hay prácticamente las mismas Y luego encima te pillas este Y perfecto Vale Está guay Encima lo he dicho Esta es 3D Bueno 3D Son todas 3D ¿Cómo se llaman? De animación ¿No? Se llaman aquí ¿Veis? Como si tuviera sangre De nosferatu De drácula De dracukeo El empalado Meludrácula Increible Amigos Pues despedimos el vídeo Por aquí Y seguimos ahora Para jugar el evento Me gusta La verdad Me gusta ¿Veis? 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 ¿Veis?